La Plaza Mayor vestía esta mañana de azul por el día de calma que ha sucedido al temporal de nieve y frío y porque el cuerpo de la policía local formaba frente al ayuntamiento dispuesto a celebrar su festividad y homenajear a unos cuantos compañeros que gracias a su labor han sido galardonados con diferentes títulos. Con la Catedral de Fondo en un acto presidido por la alcaldesa Clara Luquero, que ha contado con un buen número de concejales y también con las principales autoridades de la ciudad, los agentes locales homenajeados han ido acercándose uno a uno al jefe de la policía, Julio Rodríguez, y a la máxima armandataria de Segovia, quienes han hecho entrega de los diferentes diplomas y condecoraciones. Una vez finalizado el reparto de honores, la alcaldesa se ha dirigido a los encargados de velar por la seguridad municipal y además de agradecerles su función de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, buscando siempre el interés general, les ha felicitado por su forma de solucionar pronto y de manera eficiente los problemas, algo que contribuye a hacer de los segovianos unos ciudadanos que confían en su cuerpo de policía.